¡Buenos días! Hoy es viernes 7 de febrero El mes del love, del amor Bueno, eso yo creo, sinceramente, que lo del amor Lo creo el corte inglés Es algo que siempre hemos dicho, ¿eh? Bueno, ¿qué tal la semana? Por cierto, hayamos desayunado y todo Pero no se hemos levantado los tres y hemos dicho Como el gorro trabaja, que libre Pero no se hemos levantado Y el boyes no va a ir a la guardia porque lleva todas las semanas sin ir Porque está malito Entonces he dicho, ¿para qué va a ir? El viernes, que ya está mejor, pero ¿para qué va a ir? Así que nada, aquí me hallo colocando el sofá Que está hecho un desastre Y con Cristian hacemos su cama Así que nada Ahora cuando me voy a explicarle un poco Que mirad que pelo de chico y todo Os cuento nuestro planning de hoy Porque Día intensito, chicas Intensito Decid buenos días Buenos días Hola Hola Estamos haciendo las camas Acabamos de llegar de la compra Y os voy a enseñar un poquito por encima Porque tampoco he hecho una compra Compra Que no he comprado ni carne Ni pescado Ni nada de nada Si iba por la nueva colección de labiales Y pintaguñas Y no tenía Tenía en el stand Pero estaba todo vacío Así que esta tarde Me tocará ir a otro mercado A ver si lo tiene Bueno Voy a hacer hoy Para comernos mis antitos What? Habéis escuchado como yo, ¿verdad? ¿Dónde quedan más? Esto lo voy a hacer ahora El gorro se ha cogido Unas pixitas Que guardan ya en el Así Es que os acordáis Que os dije que iba a hacer Limpia de congelador Pues estamos haciendo el congelador Para saber lo que tenemos Leche Dos Hemos cogido Si quieres irnos guardando Por decir hola Buenos días Hemos cogido Una de pañales Que ya nos hacían falta El bollis sigue con la talla 5 Y la verdad que estos Me van súper bien O sea Es que me van genial No me No sé No noto diferencia con los dos Otra bolsita Cubrezancitos De estas que vas a ir a rellenar Para rellenar Telo de dulce Salado De lo que tú quieras O sin nada Estas tortitas de arroz Que esta semana me ha tocado De chocolate Estas Copas de avellana Que sabéis que me encantan Y ahora un mogollón de tiempo Sin comprolas Pero porque Batidos Que sabéis que siempre compro Ah mira Lo que más hemos comprado Ha sido Queso Mozzarella Para pizzas Pollo Pollo braseado Dos de chorizo Dos de chorizo Dos de lomo Y sí de lomo Y goles de chorizo Jamón serrano Que me encanta Me super encanta Sabéis que el azul ya no le tienen Así que compro este Que también está Es bastante buenecito Y está bien de precio Mozzarella Adela Y sin que el hoy se enterara Hemos jugado los yogures normales Porque los de frozen Es que Los de frozen son casi 3 euros Y estos son 2 euros Si quieres no Pues oye Y te agarras ahí un poquillo Un poquillo Un euro Sabes que dices es un euro Pero Vaya Con todos los yogures que come Este niño Otra cosa no Pero yogures Vale Le super encantan los yogures Le encantan Joder Llego toda la mañana Haciendo mis historias Y es que hoy no he grabado nada ¿Eh? Nada Pues creo que le voy a hacer Los garbancitos ¿Eh? No voy a hacer los besantitos Pues tengo ahí los garbancitos ¿Qué? Carina Carina ¿Vas a comer garbancitos? Carina ¿Vale? Garbancitos ¡Garbancitos! 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 ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué ricos! ¡Sí! ¡Sí! bueno, os la recomiendo está buenísima y son 80 céntimos que la otra vez me equivoqué el ponerlo son un poquito más caras pero oye que están muy buenas detergente que es que yo, yo creo que me lo bebo porque es que no es normal la de detergente que gastamos suavizante que me he pasado este chicas, que es más dulce luego me tocaba comprar ya el fregasuelos, que este me encanta como deja el suelo, como huele y encima no lleva ni lejía es perfecto para cuando tienen niños luego el quita olores, que huele súper bien sobre todo para la cama de Elvis helado de huevo de chocolate no es kinder bueno bueno, pero no es kinder no os vamos a engañar no vamos a hacer aquí ¿cómo se dice eso? el de huevo de chocolate marca Hacendado o sea, lo llamamos huevo kinder pero sabe al huevo que comemos todos de chocolate que lo podemos cubrir todos y toallitas que son los paquetes que utilizo ahora con el bollis así que esta ha sido la compra de hoy vamos a colocarlas que nos tenemos que ir a la farmacia porque seguimos sin pediatra en el barrio así que ir a la farmacia porque el bollis ha levantado un lojito hinchado para que me mande un colirio o algo porque es que ir al hospital para decirle que que tiene conjuntivitis me parece un poco exagerado ¿no? ¿cómo lo veis? voy a ver que me dicen en la farmacia y ya os voy contando ¿no? 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 ¡Gracias! 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 Lavar esto, dejarlo el otro y poco más, ¿no? Poco más Así que ahí... ¡Uy! Así va nuestra tarde el viernes ¡Uy! Así mejor Que hemos estado comiendo por ahí Que yo me llevo a la cámara para grabar Pero una... No sé por qué he llegado con tanto hambre Que se me ha olvidado grabaros Pero vamos, hemos estado en un buffet Así que ya sabéis más o menos lo que es los buffets No sé, ahora cuando llegue a ver cómo está ¿What? ¡Una caravana! Una caravana Es que las veo, las caravanas Con esas mini rueditas Claro Llevan unas rueditas tan chiquininas Que digo, ay, mal Si es que parece que me va a hacer boom Ay, chicas, lo que me ha pasado La semana pasada Sí, la semana pasada Vi que me han traído los nuevos labiales de Mercadona Con los pintavines y tal Y dije, bueno, no sé por qué no los compré Que los tenía que haber comprado Pero se me... no sé No sé qué pensé, en qué estaba pensando Pero estaba haciendo lo de la compra y tal Y se me fue Dije, la próxima vez que venga O en esta semana voy a volver ¡Ah, se apaga la cámara! Voy a grabar con el móvil, chicas Pasamos al móvil Se me ha apagado Gordi, que son hermanos ¿Los dos? Que son siete hermanos, son Pero... ¿Eso es la familia de él? No, ellos han dicho que son siete hermanos Hola Es que, chicas, nosotros no sabemos Que son camelas O sea, es que tipo de familia son Que son cuñados Son hermanos Que son, entonces ahora estamos pidiendo Lo del programa este de... De Bertín ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Mira, mamá Ahí Ahí ¿Qué haces? Ahí, mamá He conseguido O sea, bueno, hemos estado toda la tarde con la furbo He conseguido Novedades de marcatona Al final he conseguido Me falta El número dos Pero tengo El dos y el tres Tengo Tengo los labiales Y los pintagones Porque yo lo puedo usar Vaya, lo puedo usar Así que el lunes Me recorreré Todas las mezcladonas posibles Para conseguir El número dos Que es el que me falta Ay, madre mía Y ahora Bueno, novedades Que de todas formas Mañana voy a grabar Voy a grabar en la furbo O sea, me voy a dar la cámara grande Y vamos a grabar Porque ya Hemos hecho hoy En el suelo Con cinta adhesiva He puesto las medidas De los muebles De todo lo que va a ir Pues está todo puesto en el suelo Así que genial Porque así nos hacemos La idea Una idea del espacio Que nos va a quedar libre Así que Muy contentos Con el logro de hoy Chicas, chicas Que no me entero De la misa a la media Que no Que son Que son Él es el marido De su hermana Ay, yo no Es que no está informada De estas cosas Es que yo La verdad No suelo José Camelán Ni Bueno, pues así No es mi estilo De música Entonces es algo Que la verdad Siempre voy a querer saber Qué tipo de familias Son Tal Y nunca Lo había visto Y ahora que lo estoy viendo En este programa Digo Hala, pues no Son cuñados Son cuñados Ay, chicas Que no parar hoy Os aseguro Que no me paran Toda la tarde Nada De nada De nada Madre mía Tampoco puedo hablar mucho Porque claro Al quedarme sin batería Con el móvil No No hay tampoco Mucha luz Tengo que Mirar eso Y No sé En qué más contaros Ahora mismo Porque hemos hecho Tantas cosas Hemos limpio el moldeo Muy importante Hemos dejado limpito 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 El coche Y Y ya está Ya está Vamos a cenar ahora Aunque voy a hacer Un par de planos De la furba A ver si A ver qué tal me sale No soy una experta Dibujando Ya lo digo O sea Seguro que El 90% De los que estáis viendo El vídeo Dibujan muchísimo mejor Que yo Así que voy a Hacerlos Y ahora os lo enseño A ver qué os parece Bueno chicos Tengo aquí al Boyis Que está intentando También pintar En su hojita Sí claro Claro El móvil no Sabes que el móvil No se toca Y bueno Este es mi plano ¿Qué os parece? Bueno Si sois capaces De descifrarlo Dejarlo en comentarios Y ya Ya veréis más cositas Pero bueno Por el momento Este es el plano Oye Os digo Yo no tengo ni idea De dibujar Ni nada por el estilo O sea Que esto Todo esto Es lo que mi imaginación Ha llegado a ver Claro Que no tengo ni idea Ni de cosas de arquitecto Ni de nada de eso Por favor Mis exámenes En plástica Y audiovisuales Algo así Se me llamaba Imagen Y no sé El dibujo En el instituto Y eso Era pues eso A probaba Dando gracias Que no soy una experta Dibujando Así que nada De momento Este es nuestro pequeño croquis Del que nos vamos a ir guiando Y bueno Y para ir homologando Y haciendo cositas Pues igual Haremos desde ahí Así que Ya va quedando menos Oye Cris ¿Quieres que decidamos El vlog juntos? No ¿No? Vale Pues despido Díosola No la dices Adiósola chicas Bueno chicas Ya está aquí El vlog de hoy Vamos a cenar ahora Tranquilamente No Por favor Las tijeras no Que obsesión tiene Con las tijeras Vamos a cenar ahora Tranquilamente Estar un poquito de relaj Que son las 11 de la noche Detenido Se va a ir a dormir Y bueno Mañana más Y mejor Mañana el vídeo Que el vlog Que quiero grabar Va a ser de la De la furgo Así que Se irá No sé cuando Lo subir No sé Es que no tengo Muy claro Cómo hacerlo No sé si Poner O sea Guardarme los vídeos De la furgo Y luego irlos uniendo Para que vosotros Lo veáis más rápido Y mejor Que no sea tan pesado O hacerlo Como ahora vlogs Y ya está No sé Esa es mi duda Así que No sé Eso ya Lo iré viendo Según lo que vaya grabando Y tal Ya os lo voy enseñando Así que nada Desde aquí os mando Un millón y medio De besos Que tengáis Un feliz día Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Hasta el próximo vídeo Hasta el próximo vídeo Vídeo Vídeo